Esto no es radio por 99.3 Bien, hoy 26 de enero es un día en donde la señora Manuela Díez y el señor Juan José Duarte vieron nacer a un niño que soñó con una república libre, soberana, independiente donde hombres y mujeres trabajadores se levantan cada día para escuchar hablar de Yailín, de la perversa Gracias Juan Pablo Duarte Ay Juan Pablo Alida Vito Hola, buenos días Bueno, eso es libre, soberano Sí, no, porque somos libres, soberanos, independientes Que puede escuchar eso Libres para hablar con ustedes, libres para también hacer el bien Y para hacer el mal también Y para hacer cosas ricas Bueno, si no fuéramos independientes probablemente estuviéramos luchando o hablando de otras cosas ¿Qué tenemos en el mundo de toda esa gente que le falla a Duarte? Hago el índice Sí ¿En serio? Yo se le estaba leyendo mi costilla ahora En la familia de Yailín hay otra preñada La demanda contra Yailín no puede prosperar Concesión buena, María Trinidad Sánchez Ya te, María Trinidad Sánchez Guasón Brazován se está comiendo una ex de boca de piano No, espérate, no, no, no Una amiga nuestra viene con tres programas juntos Cuidado Diablo Costilla no está fácil Jen Quesada e India Fresh pican juntas en Sedan Lengüeteo Ok Ya hay demasiado beso Ok Salí para bien Se están besando demasiado Una pregunta ¿Qué besadera es esa, por favor? Se están besando demasiado Yo sé que esto es tu segmento Pero una pregunta Costilla, tu problema ¿Qué se siente? Fue planeado No ¿Fue planeado ese beso? ¿Te humectaste los labios antes de? ¿Te lavaste los dientes? ¿Sentiste? Y yo le quiero agregar una pregunta Adelante ¿Por qué tu mano estaba en ese? Ah, ya Estaba transformando en el cisne negro No Esas eran las alas Así Ah, sí Tú pareces un premio No ¿Tú has visto la gaviota? Sí La gaviota de plata Sí Tú pareces la gaviota de plata El mar 2023 Tú te lanzas al vacío Estabas como Yo tenía las manos atrás Porque el doctor me estaba agarrando Entonces Yo quería como que él me forcejeara como más Y eso Yo no me di cuenta que ya no me A mí también me gusta eso Era un acting Yo no me di cuenta que ya no me estaba agarrando Entonces quedé con las manos así Ali, ya Fuera de broma No piensan ustedes que eso fue completamente innecesario Sobre todo cuando quieran o no Eso lo ven Muchísimos jóvenes y eso Tú sabes Y en especial porque tú mismo Diste un comentario Que aprovecho para felicitarte por ello Sí En donde expresaste Que no estás a favor de esas expresiones Que considero innecesarias a nivel público De afecto exagerado Yo diría que no tan solo entre personas de un mismo sexo Sino también entre personas de sexos distintos Entre heterosexuales también No creo que sea necesario En espacios públicos Andar dando esas muestras Sobre todo cuando se hace Como con un morbo ¿Verdad? Sí Que considero aporta muy poco Tú mismo diste esas declaraciones Pero entonces vienen y hace eso Mi discurso se cayó en segundos Pareció incoherente Déjame decirte un muy buen discurso Ali Gracias Gracias mi amor Cuando yo entré aquí a laborar Nunca pensé que mi cuerpo iba a ser utilizado Para dar un ejemplo Caí en la trampa Caí en su red Es un ejemplo No fue planeado No, no fue planeado Lo que pasa es que la gente se centra como en el beso Pero desde hace rato Estábamos discutiendo Una situación con relación a la nominación De una persona transexual En una premiación El tema Que la discusión estaba interesantísima Ajá Entonces Santiago dijo Voy a dar un ejemplo De que yo no tengo fobia Si la persona está tituada Entonces Este Yo le decía como que ¿A quién no te atreves? Ah, ah La cherta, la cosa Eso se Pero no fue planificado para nada Pero el ayer sí dijo Que lo había pensado Diez minutos antes de empezar la El Pero no te lo había dicho No me lo había dicho Él nunca nos dice nada Y cuando tú saliste dijiste Ay, me pasé No, para Nada, hija A mí se me filtraron dos videos Ya que Sí, sí Ya yo me ¿Será? ¿A quién se lo habría enviado? ¿Quién soy yo? ¿Quién me llamo? ¿Quién es el padre de esta criatura? María Paula No lo sé, amiga Es que has estado con tantos Al mismo tiempo Que no sabemos Lo importante es que nunca le haga la prueba de ADN Fueron uno No fueron dos Fueron tres Lo volverías a hacer Ahora Considerándolo Sí, pero que no se vea forzado Eso es como las regalas Que salieron ayer a Chulia Ah, no, pero para la próxima Te ponemos una musiquita Para que se encarmara lenta No, yo lo que sí creo Era que Santiago No lo iba a hacer anteriormente Con los otros Con el pachar no lo iba a hacer No, con los otros pájaros que estaban Porque eran muy feas Claro Ni con Sandy tampoco Él lo estaba guardando Para que llegara alguien medio bonitoso Ahora, esa foto lo que da Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de guerra Ay, señores Así que andense con mucho cuidadito Y Moisés Salsa que se puso a beso a una también Sí, porque esa quería que Santiago la besara hace tiempo Ay, no diga eso No se te dio No, porque ese beso desató como una furia de besos Moisés Salsa se besó con Violeta Y ese cabe también Porque esos son dos buberones Yo dije eso Muy feo Julito así lo dijo también Muy feo de tu parte Ajá Cuando vayas para allá No te estés besando con nadie Ah, ¿dónde? ¿Qué dije? No sé ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? ¿Quién es el padre de la criatura? No sé Ali Bueno, tú sabes quién actuación Si usted sabe entender Vaya cogiendo Porque estoy tirando unos datos buenos Dime mi panalito No, baby Decirte que Hasta ahora Un solo dato Que uno que trabaja en temas de actuación Tú sabes que se ha dado Yo no sé si a Gaby le ha pasado Pero, por ejemplo Uno le toca trabajar con amigos Y a veces con amigos Es como más difícil Pero yo Me escribieron que te bajes el micrófono Que tus fans no toleran Para que te bajes el rostro Que tu rostro no se ve entero Bueno, entonces De practicar Yo ¿Qué es eso? Mira, me salió un venezolano ¿Qué es eso, chico? No, yo tuve Yo tuve Yo tuve una película que Que por eso yo decía Que yo espero Que el cine dominicano Siga creciendo En otros aspectos Porque los técnicos Estaban bastante emocionados Porque era con una chica Santiago es mi amigo Y yo le voy a dar el besito Que a cualquier amigo Se lo doy Que lo requiera ¿Quién es tu amigo en esta cabina? No, ya va una cosa Yo no lo di Me lo dieron, mi amor Fue a solicitud Espero Si me lo piden Se lo doy Si me pides el pescado Te lo doy Si me pides el pescado Te lo doy Te lo doy Te lo doy Próximo tema Ok Ayer formalmente Fogón introdujo una demanda Por supuesta agresión A Yailin La Más Viral Tengo rato comentando Que Y creo que fue lo último Que comenté Que Yailin Era quien iba A demandar A Fogón En efecto Hay una querella También por parte de Yailin Pero no se hizo pública Lo extraño es que En el pie de la querella De Fogón En contra de Yailin Nombra específicamente A dos mujeres Que la agredieron Tanto Yailin Como su hermana Mamikín Y más abajo dice Que la demanda Es por violencia de género Sorry Fogón es mujer En este caso No hay violencia de género Mamikín es mujer Y Yailin es mujer ¿Dónde está la diferencia De género ahí Para darse la violencia Es violencia de número Ah bueno Si exacto De número De número Si fundó contra uno Ajá Que no hubo igualdad Se cae la demanda Inmediatamente No se cae la demanda Pero tú tienes que hacer O sea Ahora no es el momento Para determinar Cuál es la imputación real Pero es evidente Que lo que se pretende Es con una demanda Por violencia de género Llevar esto A la procuraduría especializada De violencia de género Porque lo que sucede es Vamos a ver si la gente Lo entiende De la manera Más fácil posible Hay diferentes tribunales Diferentes grados De tribunales Pero al mismo tiempo En golpes y heridas Hay diferentes grados De herida El grado de herida Que tiene que ver aquí Para donde va Y para un juzgado de paz Golpes y heridas Dice Sí Pero para donde va Teoría aprobatoria Pero no va para donde un juez O sea Van a declarar esto Como una riña normalita Normalita De un juzgado de paz Y van a tener que ir A una fiscalía Pero es evidente Que el abogado Que está llevando el proceso Del lado de Fogón Está tratando De elevar la vara Y llevarlo A la procuraduría especializada Pero eso está difícil O sea Es una abrazada larga ¿Tú hubieses hecho lo mismo? No Yo me voy a una Yo no hubiese puesto Negociación ¿Tú no pones la querella? Negocio Porque mira Yo te voy a decir algo Entre bomberos No se deben pisar la manguera Entre urbanos Entre bomberos Ellos saben perfectamente Que Yailin Está ahora mismo En un proceso De su residencia Ellos saben Lo que están haciendo con eso Y si Fogón Continúa con ese proceso Bajo esas condiciones Fogón lo que tiene Independientemente De que sí La agredió Y pudo haber Hay una cuestión Claro que sí Hubo una mínima cosa De hecho De hecho Para que ustedes No va a haber una disputa Por millones de pesos No Si se dejan extorsionar Sí Medio millón Hay algo que yo siempre Me pregunto Con cosas como esta En un país En donde las leyes funcionan Hay que se respete ¿Qué pasaría más o menos? Sí Y continuar con que Brito Termine de explicar Entonces el proceso De Yailin Con su tema de viaje ¿Cómo la podría afectar? Claro Sin contar Que ella debería estar Tranquila en su estado Mira Lo ha dado una agresión Independientemente de viaje Sí Totalmente Aquí está la declaración De Fogón también Donde dice Bueno En el pie Que nombra tres personas Dice Georgina Que sería Yailin Kimberley Que sería Mami Kim Si hay un hombre Una desconocida Femenina Dice Si hay un hombre Sí cabe No La desconocida Creo que es la come queso Ajá La desconocida La desconocida Creo que es la come queso La que le daba comida al perro En el poto de cloro ¿No te acuerdas? Kika Esa Pero Kika Mira Ahí El bebé que se está gestando Es varoncito Mira Miren Le voy a dar un ejemplo No pero el perro no Oye esto Alí Ya te digo por qué Mira el ejemplo El perro Si yo te debo A ti dinero Y yo te debo 50 mil pesos Yo voy a un tribunal normal ¿Verdad? Ajá A cobrarte Pero si yo te debo 50 pesos ¿A dónde yo voy? A un juzgado de paz Ah Que es un juez De menor categoría En este caso Ahí lo que hay Son 50 pesos Para que ustedes Entiendan el ejemplo No es un delito Que juzga Va a un juzgado de paz Ahora Si yo lo pongo Lo pongo Grande, grande, grande Ponlo grande Aunque sea Para que vaya A un tribunal De primer grado Para verificarlo Le estoy haciendo Un daño a Yailin Yo no debí preguntarte Entonces Ahí tienen que tener cuidado Porque Yailin tiene que tener cuidado De que lo que se esté dando No sea un force ¿Y cómo Yailin evita ese daño? Poniendo la querella Igual Y llevando todo Al tribunal Bueno ¿Tú quieres que ella muestre el video? No Ah bueno Tú sabes que el video Está en la fiscalía ¿Verdad? Ah ok El video El video que Fogón dice Que no aparece Está en la fiscalía Desde el primer momento Que fue depositado Ah pero es que si hay un video El salón lo depositó Era lo que decía Brito ayer Que hay cosas Que es mejor no mostrarlas Publicamente Para no estropear el caso Como lo que tengo aquí Y ando Y ella no ha publicado Todavía Fogón El certificado médico Del médico legista Que yo dije Desde el primer momento Si no hay médico legista Y Fogón Se durmió en su laurela Y nunca fue donde El médico legista Se jodió Mira Honey acaba de decir Hay cosas que no se puede mostrar Pero se lo va a mostrar A mi costillita Y te voy a ir narrando Lo poco que pueda decir ¿Qué con los ojos será? Abre los ojos Y verás el camino de la luz Aquí le estoy mostrando A Gaby de sangre No es que no puede ver No te acuerdas Velo con los ojos del alma Hermana Open your eyes Auxilio amiga Aquí le estoy mostrando A Gaby de sangre Una prueba De que aparentemente Yailina más viral ¿Qué prueba le vas a mostrar? La estoy viendo Tuvo lesiones Ven panalito Acércate a mí Ven Pero me dijeron No lo muestres Mira lo que me pusieron Específicamente No publicar Solo decir Ah no Si me dijeron Solo decir el contenido Mira, mira, mira Yo lo diré Pero ¿y quién es que te manda eso a ti? Que te controla La fuente no se revela Su jefa Yailin Que te dice Que publicar y que no Su jefa Yailin Pero ¿Y este medio es para eso? Le bajaron línea Ven, ven Párate para que veas Primicia A usted lo pusieron aquí De primer De primero De primerito en la mañana Para que usted de primicias Te la voy a dar Pues enseña la vaina esa ¿Tú quieres que te la dé? Enseña la vaina esa Pero ¿tú quieres que te la dé? No, que enseña la vaina esa Pero dice o no No, no, no Que enseña la vaina esa Estamos en esto en el radio Dámela, dámela, dámela Dámela, dámela Mira Me dice que Mira, Ariely Estoy demasiado apoyadora Dámela, dámela Yo te la voy a dar Ven Déjame yo leer Mira Dice también que Y él va Porque parece que hay también Una narrativa De las supuestas lesiones Que sufrió Ya en la más viral Refiere Yaelin Haber sido agredida físicamente Por una conocida Vía redes sociales Eh No físicamente El día No sé qué cosa Dentro Según certificado médico De la clínica Chuchuchuchil No voy a decir Hay un certificado De Yaelin también De una clínica De ginecología Claro Ah, porque ella está preñada Exacto Pero no diga más nada Está bien Pero yo quiero leer también Ah, no, tú puedes leer Claro, papi Eso tendrá un precio Dios mío Sí Aquí estamos leyendo Señores, vean en YouTube Estamos leyendo Es un certificado Médico legal también Porque Yaelin Ay, mírele la mano Mírele la mano Fogón, suelta eso Fogón, suelta eso Va a perder tu tiempo Mi amor Si lo muestro La gente No te dejes llevar Fogón Fogón No te dejes llevar No te dejes llevar Él es como Nurio Que es con Yaelin No es con Anuel Que tú estás brigando No lo muestres No lo muestres Mira, pero sí Yo creo que la pregunta Del gurú venía Respecto a que bueno Al fin y al cabo Sea pequeña Sea lo que sea Fue una agresión Y qué es lo que se supone Que va a pasar Tú sabes qué es lo que es la ley Estamos en Macondo RD Eso nunca se nos puede olvidar No, pero Yo creo que Tú ten todo lo correcto Pero Lo que establece No, en una parte Es relajando Porque No, evidente que es relajando Pero En serio no debiera ser ¿Qué pasó? Pero la cuestión es Que eso En un juzgado de paz Es lo que lleva la ley Es lo que conlleva la ley Lo justo es Que se haga lo que dice la ley ¿Quieres que te dé otra primicia? No tratar No tratar de moldear todo Para llegar a un tribunal De primer grado Cuando esto es En una fiscalía barrial Señores No lo pongamos en eso Mira, ¿Quieres que te dé otra primicia? Ya que me Juchaste No, ese celular Si a ti te roban ese celular Mi amor Acábe este país Mira, en ese hecho Punible ¿Por qué se dice punible? Porque Porque le pusieron el puño No, de pena De castigo Si no te pusieron el puño No fue punible Pero como te lo pusieron Te lo punien Penas Que eran Las bolitas que tenían los látigos Que lo que le daban a los A los castigados Se llamaban penas Y también la pregunta aquí Ali Y a todos los chicos Creo que sería la siguiente El hecho de que una persona Hable de ti en los medios Recurrentemente Te da el derecho A agredirla Claro que no Pero por eso A ver A ver si queda algo de O que tanto O si hay límites O si hay algo Primero yo no sé Quien le pegó a quien Creo que eso no se ha determinado ¿Verdad? No Por lo parecido Las dos se pegaron Parece que las dos se pegaron O si hubo una riña No, parece que Las dos le pegaron a ella Pero hay que ver si Más de una le pegaron a la otra Lo que a mí me gustaría Como que quede claro Primero de que esto es República Dominicana Nunca se nos puede olvidar Nunca No es lo mismo Algo que pasa en República Dominicana Algo que pasa en Suecia No es lo mismo Pero bien En el patio Ali Si a ti te golpean Creo que aquí Pudiéramos sacar una lección Que tú sabes Por algo que tú dijiste ¿Quién me quiere golpear? No, no, no ¿Con quién has hablado? No es eso Imagínate que a ti te golpean Y tú vas a la justicia Ah, que me imagines Tú vas a la justicia O sea ¿Qué opciones tiene un ciudadano Que fue agredido por una persona Y va a las vías correspondientes Que es la ley y la justicia Es lo que uno pregunta ¿Qué opciones hay? Yo te voy a decir algo Y no sé si En Macondo RD No sé si es una estupidez Lo que voy a decir No, en Suiza Así como la gente Tiene libre albedrío Y libertad de expresión El que se siente ofendido Tiene libertad también De ir a darte tus galletas No, no Claro que sí No Porque nadie te lo impide Ahora Si a ti te dieron Tú tienes también Varias vías como responder ¿Cuál es la primera? Deféndete de la misma manera La segunda Y te las vías legales Y ya O sea Para cada cosa Hay una solución Si la persona Famosa De la que están hablando Siente que se debe defender Dando galletas Porque No tiene un micrófono Para devolverle En este caso Yailin quizá no tenga un micrófono Lo único que podría hacer Contrafón Es hacerle una tiradera En una canción O ponerse a averiguar Cosas de ella O ir de invitada A un programa A averiguar las cosas de Fogón Y decirla El tema es que Nada justifica la violencia Nada la justifica Si tú te sientes difamado Tú también puedes Pero Fogón tiene una herramienta En dado caso que le haya dado De ir a la justicia Y defenderse Y que la justicia determine Ahora Fogón no le dio A Yailin Porque estaba embarazada Suerte que Supuestamente no le diste A Kimberly Su hermana tampoco Suerte Porque Kimberly Mami King También está embarazada ¿De quién? Ah pero esta navidad En esa familia van a hacer Mi amor Se comió el lechón Se comió la ensalada No pero que lindo Es que el está diciendo algo Que no es cualquier cosita Es de un amigo nosotros No si es una cosita Porque tiene tres semanas Chiquitita Si tiramos cálculo Es de un amigo nosotros De un amigo tuyo El urbano Urbano Sí amigo tuyo Pero él estaba relacionando Con Bainagón Ese Esta información es bastante fidedigna Mira aquí sí está la prueba Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Por qué que tú me enseñas? Ay Dios mío Ahí está la prueba Entonces esta me colocada la dos Así nada más voy presa yo Sí Tengo tres semanas de embarazo Un aplauso No felicidades Dios la bendiga Felicidades Sí porque con aplauso ahora Ah Lo de emboso con aplauso Me encanta el embarazo No le parece sumamente lindo Que Yailin está embarazada Y que va a tener la primita también de Catleya O primito también Mira Beautiful Una noticia muy suculenta Sí Ya Ahora me estoy muriendo por ¿Tú sabes qué quiero yo ahora? La fiesta de todo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Del gender rebel El gender rebel Ah Dios mío Que ni los subtítulos ¿Cómo es? Gender rebel Ah eso ya El gender rebel O revelación de esos Me encanta adivinar esas cosas Eso Yo tengo la boca echada Guaya Tú no ves el charco allá abajo Dios No Dios mío Gracias Hermana Qué fea Qué prosaico Ay Dios mío Felicidades a la familia Viral Me encanta Ah por cierto La mamá desvintió que está embarazada Nada más está Barriconcita Ok Nada más son las hijas que están embarazadas Bien Qué guay La familia Viral La familia Viral Pero está lindo O sea La parte de que van a ser mamás Son primos de Viral Cedeños Sí Esta semana vuelve por Telesistema Un canal de emociones Doce corazones Así es Con la presentadora Gaby de sangre Podrás encontrar el amor No jodas Podrás encontrar tu media naranja Tienes dos ojos para doce corazones ¿En qué te fijarás para conquistar a ese hombre? Veamos las impresiones de Gaby de sangre en doce corazones Por supuesto Por Telesistema Un canal de emociones Es verdad eso Pero es verdad Si lo Se grabó hace como cuatro años No me la hace como dos Lo importante es saber Gaby Te paga Ay Dios En tu espíritu Fuera 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 Satanás Por ti Por tu patria Por lo que esperas Pero es una noticia Claro que es una noticia Gaby Esa cita Porque han decidido hacerlo ahora después de dos años Gaby ¿Cómo es que? No pero el proyecto va o no va No lo vamos a hacer como La noticia Prensa rosa Prensa rosa Gaby Bienvenida a nuestro programa Cuéntanos Realmente ¿Cuándo surge este programa? ¿Y desde cuándo lo has grabado? No eso se grabó Acuérdense Justo después de la pandemia Nos dimos cuenta por tu bella cabellera Rubia y bastante larga Y la verdad que es un proyecto muy lindo Sí Sí Es algo que La franquicia es buena Es una gran franquicia Y es un programa que se produjo muy bien Sí pero eso no nos interesa Nos interesa saber si luego de dos años cobrarás un poco más ¿Qué silencio? Cuando cobraste la primera eran otros tiempos Ahora deberías pedir el mazo Eso se encargan mis manejadores Como dijo Gaby de Sangres ahora mismo de forma descarada Está muy inconforme con todo lo que acaba de suceder Así es Ha dicho que está muy molesta Sí Y que tus manejadores que son más de cinco Se van a encargar de eso La rabia la está matando Y ha tenido problemas de salud debido a ese pique Es así Terrible ¿verdad amiga? Terrible lo que ha vivido la pobre Gaby de Sangres Sí Gracias por esa entrevista de una hora y media Adiós Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta prensa roja Hasta luego Adiós Y después se quedan de la prensa de aquí Esos son exagerados mi amor Así son en España mi amor Ahora sí mi cotillita Dale Desarróllate como muchacha No, 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 no Tranquilo Ustedes pendientes Gracias a Dios Viene mucho trabajo para mí Estaremos muy al pendiente El problema es que estamos al lado Y no sabemos nada 12 corazones con Penélope de Sangres Eh, Max Ya va Sí Me acaban de informar El que amiga Que no es el único proyecto De Gaby de Sangres Dios mío Entonces de qué se trata Aquí está su abogado Que no lo dejamos hablar Continúa Gaby de Sangres parirá dos Ah, espera Están preguntando otra cosa El abogado Hola, sí Que se le han pagado Que se le han pagado Ah, pero ¿Le han pagado por adelante O por adelantado? En Telemicro Que sí, ya le pagaron Dios mío ¿Eh? Pero le es peor que yo, mi hija Yo ni sabía cuál era el sitio Bueno Si hay que darle un cocorrón De hacerlo a él Y son dos proyectos más Tres a la vez Tú puedes echar tres al mismo tiempo Cuatro Cuatro Dios mío, espérate Me informan otra cosa, amiga Porque está en cuatro Ah, Dios mío Dime, panalito Me encantaría a mí también estar así ¿En cuatro? En cuatro Trabajos Qué maravilla Sí, gracias ¿No será tú que la llevaste a Telecentro? ¿Yo? A Telecentro Es lo mismo Es lo mismo Telemicro, Telecentro Es lo mismo, ¿no? Es la empresa No, realmente El encargado de todo eso Quiere dividir lo más que se pueda Como amigo de Gaby de San Luis Te recomiendo que no toques más el tema Hasta que se fecunde No se fecunde No se críe Esa vaina Se desarrolle El que se desarrolle Y sí ¿Con quién fue que se fecó, Yelín? Ah, con Fogón Ah, ya Estuve buena esa premisa A ver, ¿qué más haces? Ahora las personas Yo mantengo que Fogón cree que se fecó con Anuel Sí Y nos informan que Gaby anda con un vestido verde Esperanza bastante hermoso Ah, y tú también, amiga Andas de verde ¿Será que estamos también inscritas en un partido? Dios mío, ahorita nos dirán eso Da para una reunión de ensueño Ok, ya leímos que Gaby de San Luis Vuelve a la TV con 12 corazones Sacó un proyecto Y va con dos más por otro canal De grande envergadura Ah, me gustan los canales De grande envergadura La India Fresh y Jen Quesada Pican juntas en Nueva York Sí, vamos a cambiar el tema También, sí Es una buena unión Desde hace tiempo Aplaudo que a nivel internacional Los artistas Cantantes sobre todo En México Se unan Creo que Hasta Lucero Se juntó con Mijares Su ex Y hacen una gira Sabrosas Genial Claro Es para generar dinero Muy bien Sí, la reina del Photoshop Le llegaban a pagar Hasta 1500 dólares Por noche Ariel con su cara es alto Pero ahora le están pagando Hasta 250 dólares Rebajaron bastante También ¿De dónde? ¿Cuál fue el techo? 1500 ¿Y por dónde va el piso? Dos y medio Se rumora Se rumora que el gurú También quiere hacer eso Que no está ganando Los existentes Puede ser contable De alguna de esas chicas La caída de la bolsa Lo único que cuestiono Es que lo hagan de manera ilegal Sí Pero el que se pueda ir Chao, chao Lo que pasa es que Si es de manera ilegal Quizás sea un poco lógico Que les paguen poco dinero Pero cada quien Por su mejoría Hasta la casa dejaría Pues claro Sí Hay una realidad Hasta la frontera cruzaría Así es Esto es interesante No, y te voy a decir una cosa O sea, 1500 dólares Por un host ¿Te importa ahí? Y lo que resulta de ahí también Porque tú vestida Con ropa sexy Te dan un número telefónico Que puede valer mucho más No hay propinas Y las propinas también ¿Cuántas horas sería eso? ¿Tres horas? Yo creo que como tres horas Por el borrachate Y fumajuca Y más 1500 Más propinas Te imaginé con un estarizo De repente Perdóname Perdóname No, yo lo imaginé Como el Celestino atrás Sacando la cuenta Con la calculadora Trabaja India Dale, muévelo duro Cada vez que tú Tienes que la India Yo pienso en la India La que cantaba La amiga de Mark Anthony Se parece a un chin Un universo negro Mi mayor venganza Felicidad Quiero felicitar A Boca de Piano Que le dieron su carro Y su Mercedes Lo que no me gustó Es que la Elisen nos dijo ¡Un carro! Le faltó ese detallito Al final No fue la fiesta Está bien de jefe Eso que te regale un carro Claro, mi amor Tú vas a pelear Lo que pasa es que ya Fausto Mata Obviamente Es un Es un talento De larga data En Telemicro Y él lo valora mucho Y muy merecido De verdad Felicidades, hermano A ver si te cura la depresión A ver si es cierto Que Wasson Brazoban Está con una ex tuya Mi hijo Alí 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 Ya me los sueños Una cosa no tiene que ver Con la otra La salud mental Es un tema muy delicado Aparte Pero el tema del carro Se lo felicito Y Dios se lo bendiga también Él tiene una novia bella Muy bella Bellísima Que creo que se llamaba Paola Peladita Cuerpazo Rostro Ah, si yo la conocí Y creo que esa misma Es la que está con Wasson Brazoban Ah, bueno Pero de eso hace años Sí Y entonces Pero eso es normal Pero cuando tú eres feo Y tuviste un amor bonito Eso nunca se olvida Pero él ha tenido muchas mujeres bonitas Muchísimas mujeres bonitas Ay, sí Él ha tenido muchas mujeres bonitas Claro Por eso es que le dicen Sanky Panky No Ah, por la película Es cierto Y mujeres de aquí bellísimas Sí Recuerda que la belleza es relativa Sí Claro La de Fausto Mata Es relativa Mira, pero si tú te pones Si tú te pones a calcular Él es como de los galanes de cine No, y no solo eso Si galán es el protagonista Él es el más galán Ariel, pero también oye Que es lo que sucede El que más se ve Claro Él tiene gracia Y eso puede ser Que le agrade mucho a las mujeres Sí, pero eso no es belleza Es el tema Pero que para mí eso encierra Amores No, que no Es que para mí un hombre lindo Que no tenga gracia No es lindo Me doy a entender Johnny está tocando un punto Que muchos hombres deberían descubrir No, no Las mujeres Hay cosas que a ti te agradan de un hombre Muchas cosas te pueden agradar de un hombre Pero no es Pero las mujeres no tienen placer A través de la risa también No necesariamente son belleza Sí Sí, pero eso es verdad Todo eso es verdad Cuando la mujer lo ve y no es de ¡Ah! ¡Qué pequeño satamonte! No, Ariel Lo que te digo es que la belleza física te impacta a mí Claro Por unos minutos Si usted no es un hombre agradable No te engancha No, pero hay belleza que te impacta a mí Todo ese discurso yo te lo compro Pero el tema es Que belleza, belleza Es esa belleza física Yo sé, pero amor de mi arma Lo que quiero decir ¡Pum! Es que la belleza es algo en conjunto O sea, está la belleza física Claro Por eso se habla de distintas bellezas Eso es belleza Pero si ese hombre no es bello como de alma, de forma Yo me fijo cómo trata a los demás Sí, sí Porque automáticamente tú puedes estar como tú te Y automáticamente se cae Y no lo marginen tanto Cuando viene a ver Hay mujeres que se lo encuentran bello ¿Por qué descartamos esa posibilidad? A eso voy también No ¿Y quién quiere una cosita? Es una confusión de conceptos, señores Ahí volvemos De que si tú dices me agrada No porque te agrade tiene que ser bello Pero es que Johnny lo ve como la bella Pero usted puede decir que una persona es bella Y otro decir que no Johnny lo que está diciendo Es que la belleza Puede ser una carta de presentación Pero lo que te va a enganchar En el futuro Va a ser entonces el sentido del humor Y todo Como Gaby Que al principio empezó una relación Le daban dos días Y ahora lleva medio año Porque te engancharon Porque no es solo la belleza del grupo Pero tú hablaste eso con los cabellos De una manera Porque esa noticia había que decir Ya son y 33 Es lo único que hablarán del cabello Son y 33 Hablando plepla Porque él tenía que decir esa noticia Sí Fue tan alado por los moños Claro Que por las extensiones No por el cabello en sí Tenía que decirlo No por el cabello natural Esto ha sido todo en Crónica Rosa Exacto Nos vemos otro día Es decir Mañana O sea yo soy la noticia otra vez Claro Así que ándate con cuidado Que te vuelvo y te meto Mira Ahí está el título ya Atrás Gaby Gaby Tienecia No No Gracias por ver el video.